Y, bueno, ahora queríamos que nos comenten, a ver, no sé quién, creo que tú Luis, acerca de los productos o de la marca que tiene la central, o sea, acerca del café, o sea, que ustedes comercializan en el mercado interno, una marca, cuéntanos, coméntanos un poquito acerca de esto y qué proyectos tiene en el mercado interno con el café de ustedes, de dónde proviene, en qué presentaciones viene, en fin, conversamos un poquito acerca de la marca Puma Coffee, es la marca. Así es, perfecto. Mira, Puma Coffee nace en realidad a partir del año 2010, pero se logra consolidar ya como marca y ya en la comercialización en el 2012. Empieza primero con participaciones esporadicas en algunas ferias icónicas, Casacor, por ejemplo, estuvimos en Mistura en el 2012, Expo Café, Expo Alimentaria, y ya en el 2013 damos el salto que es, para las personas que nos están escuchando, el salto en, digamos, en comercio es saltar, digamos, de pequeñas ventas al mercado retail. Empezamos con el mercado retail, en este caso supermercados peruanos, apostó por nuestra marca, pasamos los requisitos y empezamos con ellos a partir de febrero. Entonces, al principio, sí te comento que fue un poco difícil porque en el mercado peruano vas a encontrar cerca, si vas a un anaquel, increíble competencia, encuentras como 40 marcas, donde una te dice que es mejor que otra, ese es el primer punto. El segundo punto es el tema del precio. Hay marcas que te venden un cuarto de kilo a 5 soles. Así es. Y como hay marcas también que te venden, puedes encontrar un cuarto de kilo, digamos, en un vivanda a 70 soles, 60 soles. Entonces, ese era un tema importante, el precio. En este caso, nuestra propuesta fue lanzar al mercado un café orgánico, certificación orgánica, un café especial que está por encima de 80 puntos. El origen, básicamente, de las cooperativas de Incahuasi, Valle Incahuasi de Cusco y Naranjillo. Entonces, el reto empezó primero en el mercado, básicamente proviendo a Plaza Veas y Vivanda en un segmento, digamos, en un A y B. Por el precio, más o menos, te mencionaba esto. Entonces, después ya con el tiempo tuvimos que cambiar la estrategia y tratamos de segmentarlo en el B2 y en el C1 y nos ha dado resultados. Hoy en día, Plaza Vea y Vivanda no responde, en realidad con pedidos. Y no solamente eso, también hicimos el segundo salto. Aparte de retail, entramos al tema también de coffee shop, de cafeterías propias. Tenemos, digamos, nuestro piloto de cafetería propia, tenemos uno, pero no está abierto al público porque lo hemos implementado, en este caso, con Sociedad con AECA, el grupo de trabajadores de la Embajada de Estados Unidos, dentro de la Embajada de Estados Unidos. O sea, ¿ustedes tienen una cafetería dentro de la Embajada? Ah, así es, dentro de la Embajada de Estados Unidos. Y eso, en realidad, fue gracias al apoyo de USAID, gracias al apoyo de AECA. Ahí estamos desde el mes de mayo. Ventas muy buenas, en realidad. Gente que toma un café de buena calidad, un público muy exigente, ¿no? Y estamos ahí. Y, aparte, también vendemos café, obviamente, a cafeterías dentro del mercado peruano, ¿no? Entonces, la idea con esto, al principio, fue, digamos, promocionar la cultura de café, poner la valla un poco más alta. Este año nos hemos trazado como meta ya lanzar una marca al segmento Economy, segmento C1-C2. Espero yo que para el mes de mayo tenga la segunda marca allá en el mercado. Y con Pumas Coffee estamos ya conversando con la gente de Sencosud para tenerla también en buen metro. Y en TOTUS, por supuesto, ¿no? Para ir a tener, digamos, el robo en el mercado retail. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y por qué el nombre de Pumas Coffee me...? Pregunta interesante. Siempre me la hacen. Me la han hecho, me la han dicho todo el año. Mira, como marqueter de profesión, yo te puedo decir que el Pumas es un animal tradicional y todo, ¿no? Tiene una cierta mística, pero en realidad no es así la historia, ¿no? En realidad, como te mencionaba, Pumas Coffee, la marca, nace en el 2010 de buenas intenciones, en este caso de productores y gente administrativa. Y, digamos, vieron el nombre, vieron que ese nombre era el adecuado. La verdad no sé por qué. Yo soy honesto, no sé por qué. Sin embargo, yo como marquetero podría decir que ya por la figura del empaque y todo, el empaque negro, para los que no conocen en realidad, te da cierta elegancia. Y es como tomarse, no una taza de café, sino una taza para recordar y para disfrutar un buen momento. Entonces, yo por ahí le veo el tema de Pumas Coffee cuando me pregunta. Dime, ¿y dónde procesan ustedes su café? Ah, buena pregunta. ¿Ustedes mismos lo tuestan, lo muelen, lo embasan? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo es el asunto? Claro que sí. Tenemos una planta de tostado que funciona en San Juan de Lurigancho. Tenemos un tostador grande en realidad. Es una planta nueva. Tenemos una planta antigua. Tenemos una planta nueva hoy en día. Y tostamos nosotros mismos el café. Nosotros tostamos el café, incluso para... Ustedes son completísimos. Tienen todo el proceso. Hacen todo el proceso. Se quedan con todo. No es ganar a nadie. No, no, no. Sí. No, no, está bien. Perfecto. Digamos que es como un enfoque más que todo para poder desarrollar, digamos, el producto para consolidar las cooperativas. Yo creo que, mira, en realidad, si hacemos números, tú sabes que casi el 85% del café se va fuera. Es un poco lo que... Pocas las empresas, como la tuya, que apuestan por el mercado interno. Así es. Entonces, queremos desarrollar bien la cadena. Es lo que hacemos, ¿no? Y no solamente entramos con el tema del café, también entramos con el tema del barismo. Ya. Como te mencionaba, en el bloque anterior, nosotros organizamos los campeonatos nacionales de barismo. Para aquellos que no conocen, los baristas son los profesionales que preparan la bebida de café. Algunas personas piensan que preparar un café es sencillo, ¿no? Los que no conocen te van a decir dos cucharadas y azúcar. Los que algunos medianamente conocen te van a decir, lo ponemos en la cafetera, esa que... La de la abuelita, la prensa, y sale el café. Pero no, en realidad, preparar café es toda una ciencia. No es... Un arte. Sí, es un arte, ¿no? No es algo tan sencillo, en realidad. Por los métodos y por los ingredientes, ¿no? Es en realidad algo exitoso. Y tú puedes malograr un buen café con la preparación. Exacto. Y justamente el barista se encarga mucho de eso. Se encarga de que si el productor, digamos, se esmeró y cosechó... Se esforzó tanto. Exacto. Y luego pasa por el tostador, luego por el catador, y finalmente el barista, digamos, pone la... La calidad se debe mantener toda la calidad. E incluso lo puede resaltar más, ¿no? Así es. ¿Ustedes poseen también un laboratorio para el análisis de sus muestras? Sí, tenemos un laboratorio en el control de calidad. También hacemos el análisis físico y el análisis sensorial de los granos de café, que nos llega, ¿no? Digamos, este café tan rico que me has traído acá a obsequiar, ¿tiene un puntaje mínimo para calificar, para venderlo? ¿Ustedes venden el café a partir de qué punto? Es un café especial, ¿no? Café especial para que nos escuchan mayor 80 puntos. Correcto. Nuestro café siempre es un estándar de 83 puntos, ¿no? Por eso generalmente, anualmente, primero conversamos con nuestros cooperativos para que nos puedan proveer café, nos envían muestras. Según eso, hacemos la cata y decidimos la compra, ¿no? En el mercado, ¿cuánto nos cuesta la presentación de 250 gramos? Ahorita, por ejemplo, en Plaza... En Vivante hicieron una rebaja en el mes de diciembre a 17.50. ¿Ya? Ya, el precio usual de un café orgánico, sí, es un buen precio, en realidad. Está bien, es un buen precio. El precio estándar en el mercado es... Mis cafés cuestan 20. ¿Cuánto? Mis cafés cuestan 20. Inicialmente el mío costaba 23.20. Pero a veces es bueno, digamos, implementar ciertas estrategias de precio para poder, digamos, tener mayor cobertura. Claro, eso es verdad. Si no te conocen, no vendes. No vendes. Es así. Así es. Exactamente. Y, digamos, las presentaciones son dos tipos de café. Sí. En retail, básicamente, tenemos dos líneas de producto, que es espresso y gourmet, ¿no? Se ve un buen tostado, ¿no? El espresso es un tostado más oscuro, correcto. Gourmet es un tostado mucho más claro, ¿no? En este caso. Y la presentación, sí, es empaque de 250 gramos. Ahora, tenemos en grano entero y molido, en ambos. Pero lo que más se vende en supermercados es básicamente grano molido, ¿no? Y en cafetería sí es diferente, ¿no? Es empaque de dos kilos y medio, de tres kilos, en grano entero, ¿no? Así es. Listo. Una curiosidad. Dime, a mí que me gustaría estudiar cata. ¿Cualquier persona común y corriente piensas tú que puede estudiar cata? ¿Algún requisito indispensable? ¿Tiene que tener la persona? Buena pregunta. Generalmente, uno cuando quiere una profesión, lo primero que tiene que tener es la vocación, que le debe gustar. Eso para empezar. Lo segundo, ahora, los catadores. Es toda una ciencia, en realidad, ¿no? Tienen que tener ciertas habilidades sensoriales bien desarrolladas. Eso sí, ¿no? No cualquiera, en realidad, puede ser catador. O sea, puede saber la mecánica, pero cuando conversas con un catador, te definen, digamos, el perfil de tasa de una manera exacta. O sea, y está en constante aprendizaje. Eso es lo que yo he visto. Me topé aquí en Lima, por ejemplo, con Rolando Cañas, que es el instructor Q. Él vino como instructor Q aquí. Bueno, y el hombre, pues, en realidad, es una persona muy entrenada, te da las maravillas. Aquí yo he conversado con varios catadores de muchas cooperativas, en realidad, y es lo mismo, ¿no? Entonces, tienen que tener ciertas habilidades sensoriales desarrolladas, o se van desarrollando en el camino, ¿no? Entonces, es parte del constante aprendizaje, ¿no? Entonces, no cualquiera en realidad puede aprender el tema del cat de café. Eso sí, ¿no? Es como si tú me preguntaras si cualquiera puede ser abogado o médico. Tiene que tener algunas... Exactas, ciertas habilidades. Habilidades, ¿no? Ya inherentes, seguramente. Correcto, sí, eso sí. Y, bueno, queríamos saber también, aparte de esta marca que nos estás comentando, ¿ustedes tienen publicaciones? ¿He visto también revistas? Cuéntanos un poquito para ver el tema. Lo que nosotros tenemos en cuanto a publicaciones son manuales y también las publicaciones que nosotros preparamos para los módulos de capacitación que tenemos. Anteriormente, sí contábamos con una revista, pero ya estamos viendo volver al formato digital para que así se pueda poder difundir mejor las actividades. En realidad, estamos tratando de que la central pueda llegar un poco más, no solamente al productor, sino también a instituciones o personas que estén interesadas. Por ejemplo, tenemos un manual de café, el manual de cultivo de Satcha Inchi, entre diferentes cosas, ¿no? Que en realidad, estos sí van para un público en general. Es decir, tú puedes ir a buscarlo. ¿Están a la venta? Sí, están a la venta. Ahí en la central. En la central. Y cuando participamos en algún evento o actividad fuera de la central, también los llevamos y sí tienen buena acogida. Y adicionalmente a eso, también tenemos todo lo que es la versión digital. Anteriormente, como te comentaba, teníamos una revista, pero no pudimos mantenerla y estamos tratando de enfocarnos en un formato digital a través de boletines. También el tema de alimentación de la página web, el mismo Facebook, que nosotros tenemos que, nos hemos dado cuenta que es una herramienta de que nos ayuda bastante. Claro, porque al comienzo uno dice, tal vez el productor no ingresa, no sabe usarla, pero en realidad, como estamos ahora, sabemos que el que menos tiene uno están aprendiendo los mismos productos. Las cooperativas, tú las encuentras en el Facebook ahora. Claro, han abierto y difunden. Incluso me acuerdo que en el último encuentro de cooperativas que tenemos, que es el evento anual que hace la central, varios de ellos ponían, ¿no? Que estaban yéndose a Lima, reunirse con las cooperativas. Se comunican a través del Facebook. Exacto. Exacto. Entonces, ellos mismos nos hacen consultas por ahí y es un medio que nos está sirviendo bastante para poder interactuar con ellos. Claro, así decía. Ahora el Facebook es indispensable, en realidad. Cuéntanos qué tipo de proyectos han sido ejecutados ya por la central y qué tipo de proyectos tienen en ejecución actualmente. Bueno, un proyecto importante y de mucha contribución en el tema, por ejemplo, de mercados y promoción del café, es el proyecto que tenemos con la entidad de FinCit, que básicamente es la innovación tecnológica aplicada al café tostado. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estamos desarrollando actualmente, de terminar ahora en el mes de abril, es entregar un estudio, por ejemplo, de ver cuál es el empaque ideal por el cual, digamos, conserva mayor tiempo al café tostado en los anaqueles. Ya. Para mí es importante y vital, en realidad, porque el café, cuando se tuesta, aun cuando se muele, digamos, es materia, pero esto, si no tiene una adeguada ventilación, tú sabes muy bien que tiende a amaldonarse. Claro. Entonces, el tener un empaque ideal que ayude a preservar el tiempo de vida útil del café es muy importante. Punto número uno. Punto número dos, este proyecto también ve, por ejemplo, cuáles son los niveles de tostado óptimo en el cual se pueda, digamos, aprovechar los principales atributos que tenga el café. Ya. ¿De acuerdo? Punto número dos. Y punto número tres, y me parece que el más vital y donde va a tener un mayor impacto es ver el tipo de empaque ideal, pero para café verde. Mmm. En el cual se puede aprovechar, digamos, el mayor tiempo de vida útil. Para que la gente entienda un poco, los mercados internacionales, digamos, funcionan bajo la oferta y la demanda. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando tenemos una sobreoferta, en teoría, de café? El precio tiende a bajar. ¿Pero qué pasa en la temporada baja, cuando no hay café? El que tenga el café en esa temporada, digamos, tiene el precio del mercado. Entonces, con estos empaques ya para café verde vamos a poder, o van a poder en este caso, porque eso se va a replicar con las cooperativas, y yo creo que también es cuestión de compartir, en realidad, con los productores del Perú, vamos a poder quizás tener una mayor negociación en el precio final que va a incidir sobre el productor. Eso, por ejemplo, es un proyecto que se está manejando actualmente, donde mi área está involucrada, en realidad, por eso justamente iba a complementar, digamos, a consolidar el producto, ¿no? Que a mí me interesa, ¿no? Claro. Bueno, pasando un temita, Alexka, ustedes van a ir, supongo ahora que ya estamos de país anfitrión, en abril 27, ¿va a estar la central presente? Claro que sí, claro que sí, en realidad. ¿Han estado en años anteriores? Sí, estuvo el 2013, viajó el ingeniero Geni Fundes, quien es gerente general de la central Café Cacao del Perú, el 2012 también. ¿Algún tipo de preparativo para esta feria internacional de casas especiales? En realidad, tú sabes que en el tema de SCA, es ya como, es una consolidación de entidades a nivel Perú, es mucho más organizado, nosotros vamos a estar con, digamos, con lo que nos diga la organización, ¿no? Yo sé que ahí, en realidad, esto es algo que viene desde hace un año y medio, también con otras entidades, y nosotros vamos a participar según lo que disponga la organización, pero así vamos a estar ahí definitivamente. Y, bueno, para mí se va a hacer un orgullo también presentar ahí a Puma Coffee, ¿no? Claro. Ya hemos estado el año anterior en Alemania, en el Biofash, en la Feria Nube, en Colonia, y queremos ponerlo también en SCA, ¿no? Sí, así es. Claro que sí, claro que sí. Entonces, nos veremos, pues, ahí. Ah, caramba. También estuve en Boston. Yo recién voy a, está yo probar en un interviario. Estaré de guía. Perfecto, porque todo mundo ahora. Dime, este, Puma Coffee, bueno, todavía no se exporta, En algún momento, de repente, también tienen pensado quizás exportarlo en tostado y molido ya. Claro que sí, pero la regla de los negocios nos dice que antes de sacar algún producto al mercado internacional tienes que tener un colchón. Si no tienes un colchón, digamos, un colchón de ingresos que soporte la marca en el mercado nacional, no lo puedes sacar afuera. Sí, eso es verdad. Listo, lamentablemente tenemos que terminar la entrevista, pero antes de terminar, algo que quieran agregar, no sé, este, algún saludo, algún mensaje. Bueno, yo sí quiero contar algo, ¿no? Este, para aquellos que se, para los amantes del café, el año anterior en la central Café Cacao organizó, como les mencionaba, dos campeonatos nacionales, uno de Cataor, el campeón fue Johan Montesa y uno de Barista que fue Harrison Neira. Este año van a participar en el mundial, Harrison, en el mundial de Barismo en Italia y en el caso de Johan va a estar en Australia, perdón. Perdón, antes que te interrumpa usted, la central de café y cacao son los organizadores del campeonato nacional de Barismo. Así es, la licencia de la World of Heaven, así es. Nosotros organizamos año a año, vamos ya a tres campeonatos de Barismo, vamos por el cuarto y en el caso de Catadores hemos organizado ya dos campeonatos, vamos a ir por el tercero. Este año que vamos a organizar aparte del campeonato nacional de Barismo y Cata, también el primer campeonato de arte de late, que es lo que más le gusta a la gente. Pero lo que iba es justamente mencionaba de que vamos a mandar a los campeones nacionales, a Harrison Neira, el barista, y a nuestro Catador Johan Montesa a los mundiales y vamos a ver, pues vamos a tocar varias puertas para que nos apoyen con el tema del financiamiento para los pasajes, en este caso para poder, yo creo que con Harrison y con Yoha tenemos, con dos jóvenes, tenemos muy buena, digamos, buena chance de estar, digamos, entre los, al menos en las semifinales de los campeonatos, ¿no? Es lo que me interesa, ¿no? Así es. Bueno, mucha suerte, muchas gracias por venir acá al programa, o tú quieres agregar algo. Bueno, en realidad, una de las cosas que la Central se ha puesto como objetivo este año es poder difundir el consumo de café de calidad. En realidad, tu espacio nos ayuda bastante a que esta idea se pueda posicionar. Nosotros hemos visto que no hay mucha cultura cafetalera, sin embargo, en los últimos años, a raíz de todas las actividades que se viene haciendo y no solamente de parte de la Central, esto se ha podido ir difundiendo. Así que, la idea, en general, el pedido es que todavía continuemos apostando por estas actividades para poder, poder ayudar no solamente a instituciones grandes, sino también a los mismos productores, que son la base de toda esta cadena que se viene desarrollando. Así es, bueno, cuando gusten, cuando quieran, son bienvenidos. Ah, perfecto. Aquí están, son bienvenidos todos los que formamos parte de esta gran cadena de café, que sus aportes son increíblemente valiosos para nosotros. Muchas gracias por venir, muchas gracias por su presencia y por su tiempo. A ti por la invitación, Sara. Bueno, a ustedes, queridos oyentes, gracias por la sintonía. Cualquier sugerencia o consulta nos pueden escribir al correo aromaycafesdelperu arroba hotmail.com o también nos pueden ubicar en el Facebook como Aroma y Cafés del Perú. Conmigo será hasta el próximo martes a las 5 de la tarde y los espero. Chau.